Bueno, comenzamos con la belleza, comenzamos con la belleza, con la belleza de La Pantoja. Qué bonito en este lindo desfile del 15 de septiembre. Qué bonito. Saludos especiales a todos donde quieren que se encuentren. Somos la página de sus servidores, amigo Miguel Gómez. Siempre llevando a usted lo mejor, lo mejor para usted en calidad 100%, para que se la pase bonito. Y usted lo vive al estilo de Miguel Gómez. Vamos a ver lo que ustedes estaban esperando, la presentación oficial ya. Hoy sí, la presentación oficial ya la hemos visto en muchas ocasiones a La Pantoja, pero hoy es el día. Hoy es el día por el cual se han preparado todo el año. Hoy es el día especial de la presentación del complejo educativo José Pantoja, hijo de la ciudad Puerto de la Unión. Y usted lo vive y lo disfruta al estilo de Misael Gómez. Saludos especiales donde quieren que se encuentren. Somos la página de sus servidores, amigo Misael Gómez. Saludos especiales, saludos colega, se ocupamos. Mucho gusto. Así que aquí tenemos a las cachijoristas de La Pantoja. Saludos especiales, saludos, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que aquí estamos, aquí estamos desde lo que es, digamos, la unión, miren, saludos especiales a todos, donde quieran que se encuentren. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos especiales a todos. Gracias. 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 señores. la apertura. al baile. 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 tenemos la presentación de la Pantoja. la unión. así está. al estilo de Miss Ayer Gómez. con el percet. tenemos en esta banda del centro de esta institución educativa completo educativo de Pantoja. í. y no en este mundo 발�ista Excelente Felicidades a la banda Vamos señores, lleguemos a las 500 personas Tenemos tan abundantes Pantoja, pantoja, pantoja Pardate chancho Pardate chancho, no ves Fuerte el aplauso señores Pardate chancho, le den espacio Le den espacio, solo ustedes quieren tomar fotos Es que ellos son los de la página oficial Son de la página oficial Son páginas oficiales Son páginas oficiales No, son páginas oficiales Gracias por los regalitos Gracias por esos regalitos Vayan a recargar Vayan a recargar Sigan compartiendo Sigan compartiendo ¿Están en educación o nos vamos a la escuela? La banda, ¿quieren que vaya a grabar la banda? Es normal, ellos nunca han ido a la escuela Avancemos señores Avancemos, avancemos Ahí viene señores Señores Hay que ponernos de acá En breve momento me voy a grabar Saludos especiales a todos los que siempre se conectan a través de nuestra página Esperando pues se lo pasen muy bien Estamos en vivo desde lo que es la unión Bueno señores Estamos en vivo desde la ciudad de la unión Saludos especiales a todos los que siempre se conectan Estamos en peli Al mejor DJ de la unión Bueno, saludos ahí para todos Vamos a seguir aquí viendo la Pantoja Aunque ya le dijeron que nos vamos a las páginas oficiales Pero vamos a seguir Les ayudo Les ayudo ¿No? Nos vamos a seguir Fíjense La gente De la After La 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues saluditos a todos, razon estamos en vivo y llevando a cabo el desfile Así es que saludos a quien cualquier que se encuentre Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.